Con un canalla como yo Con un canalla como yo Y un pasaporte al Congo Bien, no hay duda Si buscas chico formal Búscatelo pasar Y otro pecado capital ¿Qué será? Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida Chico no lloran Es mi vida Chico no lloran Con un canalla como yo Un oficial con mucha rotillería ¿Qué sería de ti? ¿Qué dices nunca tanto? Y otro pecado capital ¿Qué será? ¿Qué será? Y bailaremos Y bailaremos Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida Chico no lloran Es mi vida Chico no lloran Es mi vida Es mi vida Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos 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 Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar Los chicos no lloran Los chicos no lloran Tienen que pelear Es mi vida Es mi vida Es mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Bailaremos Bailaremos Y bailaremos Es mi vida Chico no lloran Chico no lloran Chico no lloran Chico no lloran